Entonces, gente, puta madre ese escritorio dice, ¿qué opinas de mi escritorio? ¿Qué cosa? Está ordenado. ¿Y acá tienes más? ¿Acá tiene más? ¿Ah? Acá, en esta pantalla. Sí. Puta madre. Oh, yo pensé que el mío estaba en la mierda. Este de aquí, gente, yo pongo un buen encima que vean. Yo pensé que el mío estaba cagadazo. ¿Por qué? No sé. ¿De acuerdo? Después de hacer un hola soy estivo, de hacer un video así. No, mira, Dominance Gameplay, eso hace tres meses, huevo, bórralo ya. Es que de repente necesito algo, como todavía no me habían pagado, de repente me dicen, cambian algo así, ya, todavía no. Dominance Gameplay, borra eso, huevo, ya lo he visto hace tres meses. ¡Qué enemigos sigue siendo!